¿De dónde eres, soldado? De Chinchón, señor. En Chinchón solo hay Casual y Millenials. Y tú no tienes cara de Millenial. Me han pillado. Pues vamos a ver la mejor intro de la historia de Internet. No, es verdad. Se dice Spiderman, no Spiderman. Menudo tío Bruno que traemos hoy. Eh... La verdad es que se tenía que llamar tío David, porque la verdad es que la joya la ha traído él. Bueno, yo que sé, que de niño me gastaba la pasta en estas cosas. Bueno, creo que esto es lo que di a los reyes. El caso, que tenemos aquí Locon, un juguete de SEGA que trajo a España Bandai en 1993. Y del que vamos a hacer un unboxing y una prueba. Y como vamos a hacer una prueba nos hemos vestido un poco de mamarrachos. Bueno, yo ya me he vestido, Bruno está en ello. Ahora sí. Ahora el Bruno del Vietcong... ¡Didimo! 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 Viene a ayudarme a que os mostremos qué incluía este juguete. Esta es la segunda versión. Hubo otra versión que simplemente cambiaba el diseño de la pistola. Y vamos a ver cómo funciona y vamos a echar una partidilla. Así que si justo el cámara se acerca, le damos cera. Muy bien, y así me quito esto que no me entra, ¿eh? Madre mía, bueno, ya, joder, esto es puro espectáculo. ¿Ves aquí el rayo láser? Locon, el futuro, un alcance de 40 metros, luego... Niño pixelado. Sí, luego os enseñaremos que en realidad esto no era para tanto. Porque puedes irlo abriendo. También veníamos de una época en la que lo más era jugar al Stun Laser. Y bueno, pues esto tiene un sistema de detección de los disparos por infrarrojos que no funciona tan bien como el láser. Mira, aquí tenemos las instrucciones que viene a grandes rasgos a decir mete las pilas, dispárate en un espejo si estás cansado de vivir y poco más, porque como veremos tiene un sistema de juego muy distinto. Y aquí, si eres en un salón de 600 metros cuadrados, pues evidentemente juegas en casa y es el flipe. Mira, el niño campero. Sí, como yo, pues jugabas en una casa más pequeñita, pues tenías que disparar de habitación a habitación. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué ansioso! Venga, va, la pistola. Aquí tenemos las pistolas. Es decir, que aunque se puede jugar con un solo set, pues no tenía gracia. Pues como dispararte a ti mismo o algo así. Pistolas que funcionan con infrarrojos, lo podéis ver aquí. Con infrarrojos es como el mando a distancia de la tele. Y bueno, que ya están un poco machacadas porque tienen los años que tienen, pero que aún funcionan. Tenemos aquí un interruptor, lo damos. Y ya se enciende. Y solo tiene, en realidad, tres botones. El interruptor para seleccionar si somos jugadores A o B. El gatillo. Dispara como la pistola ametralladora de Robocop, si lo dejas. Y además suena como en Aliens. Claro, pero... Se acerca tu cuñado. Pero te jode el sigilo. O sea, si juegas a esto, de sigilo nada. Y luego, tiene... Míralo, qué ansioso. Aquí está. ¿Me das una cerveza cuñado? Cuando activas este disparo, tienes un disparo. Que suena normal, pero quita tres puntos de vida. Esto es acojonante. Vamos a apagarlo porque nos está dando la brasa y tenemos más que explicar. Luego lo veréis en funcionamiento. Bien, segunda parte. Venga, no te cortes. Esto es el visor, que es futurístico de la leche. Como la pistola tiene un interruptor de encendido para el jugador A o B, la pistola A puede impactar en el visor B y a la inversa. La pistola B impacta en el visor A. Y entonces, tiene un sistema de montaje bastante sencillo. Es un scout, como lo de Dragon Ball. Sí, efectivamente. Justo tiene 9.000 de ataque. Bueno, el montaje es muy sencillo. Con una pinza colocamos el scout, como dice Bruno. Y tiene un movimiento, pues aquí se quita y ves, y aquí se pone. Y ya te lo monto yo. Papá, cuidado con el escalón. Es que, Dios mío, yo lo quiero cargar. Venga, lo ponemos. Esto es muy sencillo. Pero ahora, póntelo. Nos quitamos el gorro. Esto tiene... Nos ponemos la lente. Tiene un tamaño de gente con melón gordo. Es que quiero que veas el futuro. Bueno, nosotros lo estamos viendo aquí, en este ojo, a través de la lente. ¿Cómo me queda? Bastante bien. Pero es que ahora llegas y te lo enciendes. Esto sonaba como... Espera, que te lo enciendo. Venga, yo también. Qué imagen más romántica. Esto es el... ¡Hostias! Y tienes que ver reflejado... Sí, sí, un numerito. El numerito que viene a ser tu vida. Eso sí, ¿lo podemos ajustar a ver él también? No sé, pónselo, pero... Se tiene que ver... Se ve mejor una zona oscura. ¿Pesan guay? Un 9, ¿no? Esto es lo que hace... Bueno, en realidad, esto lo que hace es reflejar el... Este es el receptor infrarrojo. Esto es un plástico transparente que no va en ninguna parte. Y que refleja el número. O que te puedes quitar para... Para vivir la vida. Y, pues, si eres el jugador... Tú eres el A. Yo me lo pasaría... Tú eres el A y yo me lo pasaría el B. ¿Y aquí qué pongo? A B. Aquí se ve. ¿Ves? Sí, sí, me estás apuntando. Y cuando te apunto... Si tú ahora te vas... Pues, a ver, el sistema es este. No, es esto en casa. Venga. Supongamos que yo tengo la pistola. Bruno está ahí. Le apunto. Le disparo. Le quito uno de vida. Y... Qué pesadez de sonido. Y le resta... Uno de vida que se ve ahí en el reflejo. Tú tienes que ver ocho puntos de vida. Ocho. Ocho. Pero... Nicón de Draco. Esto es educativo. Nueve menos uno, ocho. Si activo esto... Y le golpeo, le tengo que haber quitado cinco. Sí. Cinco. Cinco. Bueno, pues, ya estamos listos. Sí. Vosotros preguntaréis por qué estos tíos están con sombreros de época. ¿Qué está pasando aquí? Pues, digo, bueno... Sombreros de época suena ir al baile. Sí, sí. Digo, bueno, lo bueno de estos juegos es que puedes llevarlo a otras épocas. Hace una especie de golpe. Entonces, nosotros hemos querido hacer versiones... ...futuristas de películas clásicas. Yo soy Platón. ¿Tú qué eres? Yo soy la chaqueta petálica. Y luego podemos hacerlo de más películas también. He perdido mi otro gorro. Recuta con niños, 2020. Oficial y caballero. Luego te cojo en brazos. Madre de la... Esto me encanta. Y ya nos quedamos con esto. ¿Qué es? La caza del octubre rojo, siete. Más octubre que nunca. Venga. Vamos a darle caña. Y ya, si queréis hacer lo más novedoso, podéis hacer vuestra propia versión de Death Stranding. A ver quién se queda con el niño. Vamos a disputar el niño. Bueno, vamos a luchar por un niño. Por el fetito. Esto, en fin, tiene un poco de truco. Porque como es infrarrojo, como veis, si Bruno no me mira, salva la vida. Como la vida es real. Pero, si yo apunto al aire, aunque sea un disparo de advertencia, le jodo. O sea que hay que estar un poco atento, escondiendo la bocha. Así que, ahora, vamos a liarnos a tiros. Lo que siempre hoy deseamos. Sucio capitalista, no me quitarás a Junior. Muere, tío, Bruno. Muere. No me verduras cinco veces al día. ¡Ah! ¡Ninimao! 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 ¡Charlie! Bueno, pues aquí lo tenéis recomendado para mayores de cinco años. Pero, el tío Bruno y yo lo hemos conseguido jugar sin cargarnos nada. Yo solo me he roto la cadera un poco, pero bueno. Y la autoestima, también. Así que, hemos probado con este sistema de disparos por infrarrojo de SEGA. Que funciona con una pila de nueve voltios en el visor y dos pilas medianas en la pistola. Que, como sabéis, monta una escandalera y que era una buena excusa para que tu madre te lanzase una zapatilla y, pues, te lo quitase. Porque te sueltas el retiro y dejas el tostón. Niño, vete a disparar a las ardillas. Pero, hay más cosas para este tío Bruno. Sí, porque David ha traído su juguete favorito de casa. ¡Un caballito! Y yo me he traído... ¡Tu otro juguete favorito! ¡Un Dragon Ball! Esto llevamos tiempo intentando sacarlo, pero se había asustado las pilas. La persona que lo tenía en su día... El inconsciente. El inconsciente dejó las pilas 10 años y he tenido que rascar con, en alta tecnología, un palillo y un cepillo de dientes. Al menos no has estado chupando las conexiones. Si no, estaría muerto. Bueno, tengo el nombre por aquí. Vamos a buscarlo, porque el nombre es fino. Voy a tapar para que luego no me cojan la cuenta. Que sale, sale aquí en... Bueno. Sale en el libro Dragon Ball Daibu do Kai. Te voy a decir el nombre. Dragon Ball Z Let's TV Play. Este es Battle Tycan Kamehameha Ometu Fusion. Lo veo. No, esto es lo típico que dices cuando llegas a la tienda. Hubo varias entregas de esta serie. Pues sacaron juguetes de Ultraman, hay una de Dragon Quest también con una espada. Este se vendió en España, pero en tiendas de videojuegos pequeñitas y tal, pero llegó a salir. Este salió en 2005. A finales de 2005. Esto es una novedad. Sí, sí, bueno, es la leche. Lo vamos a probar. Si no nos hemos hecho ya suficiente daño con las pistolas, ahora nos vamos a trabajar la hernia haciendo Kamehameha Ometu Fusion. Es que tenemos que jugar sin aire acondicionado en pleno julio en Madrid para no hacer ruido y que vuestros videos siguen bien. Estas lorzas que, bueno, pues aquí tenemos. Lleva un par de anillos con reflectores, tal cual, que te lo pones y lo dedicos. Reacciona con la cámara que lleva el detector de infrarrojos. Tenemos una especie como de Wii histórica y lo chulo es que, bueno, tienes todos los movimientos de el Macanto, no sé qué, de Piccolo, de Kamehameha, todas estas cosas. Madre mía. Y voy a ver aquí. O sea, entiendo que tú puedes ponerte esos sensores en cualquier parte del cuerpo. Sí, si es equilibrista, incluso sí, en otras partes. ¿Y lanzar rayos? Tienen que doler, eh, porque son estrechos. Aquí se puede ver, se puede lanzar puñetazos, se puede lanzar ataques de ki, se puede desviar y, por supuesto, pues el Kamehameha y el golpecito especial lo vamos a enchufar. Esto funciona con cuatro pilas. Nada, también lo puedes poner en el fuente de alimentación, pero nada, se conecta por vídeo compuesto en la tele. Y allá vamos. El futuro, mirad. El futuro. Ahí está. A lo mejor se puede dar un poquito de volumen a la tele. Yo me encargo. Hay que jugar a un metro y medio, ¿le o por ahí? Sí, un metro, metro y medio. Vamos a quitar trastos. Ah, pues tiene un nombre sencille. La cancióncita ahí. Bueno, yo voy a acercar aquí para que escuchéis la flipante banda sonora con el micro. Pero os estáis perdiendo la magia. Esas bolas de dragón las está moviendo Bruno con sus propias manos. Y aquí, bueno, los personajes y tal. Había más personajes. Estaba también, iba desbloqueando. Estaba hasta Mr. Satán. Vamos a ver si consigo ver. A ver. La historia. Otra vez. Nappa, Vegetta, llegan a la tierra. La verdad que da un bolceta. ¿Quién se lo iba a imaginar? Aquí pone. Esto me suena de algo. Fue de japonés. Tiene batallas que llegan hasta la un bolgete. Aquí lo tengo. Hola, ¿qué haces por aquí? En fin. Hemos venido a tu pueblo. A combatir. Saibaman. Saibaman era, ¿no? Como podéis ver, ¿no? Tienes ahí los dos cursores para apuntar. Y tengo para... No me quiero acercar mucho para que no me des un guantazo, pero... Esto me lo recomendó Antonio. Nuestro experto en algo mal diciendo, me dijo que si hacían los pajaritos, los ataques de aquí salían más rápido. Y es cierto. Luego, puedes también. ¿Veis que ha salido una mano? O sea, si se te cuela una mosca en la partida, te funciona también. Ahora sale la napa y veis que es algo un poquito más decente. Pero bueno, y entornos tridimensionales para una cacharro que es... Mira. Ha sido un poco flojo, pero bueno. Si le dices gritando Hadouken, ¿te sirve de algo? ¡Onda vital! Te sale un mensaje y te es muy viejo. Venga, morid ya. Leches, que quieren que se haga napa. Ahora mejor. Como podéis ver, no es muy fiable, ¿verdad? Pero bueno, de hecho, en mi casa ayer jugando una tele bastante más pequeña, porque soy más modesto, ahí está napa, me pillaba bien lo de... Porque puedes desviar también los ataques con el brazo. Te atacan y le das y luego también puedes darte a puñetazos. Ahora lo veremos. ¿Ves? No, lo pillé tarde. Va, ese lo he cubierto. Como curiosidad, los personajes y los diseños del Kamehame Simulator, que está probando Bruno ahora, están reciclados de Dragon Ball Z Budokai y por eso son tan chulos. Grita, grita, no te cortes. ¡Aaah! Es que no quiero que me despidan. Pero eres buenísimo. Sí, vamos, cojonudo. Directamente he llegado del planeta Namek. Del planeta Moratalaz. Se lo ha cargado, sin despeinarse. Respira. Bueno, pues ya sabéis un poquito el baile. Ahora contra Vegetta. Ha vuelto a hostiar al calvo por decimoquinta vez, porque siempre sale. Y bueno, todo esto más o menos es igual. Vamos a ver otros modos de juego. A ver si nos deja sacar el modo de bonus. Ya venimos. Pues vamos a probar en el menú una de las fases de bonus que vas desbloqueando a medida que vas superando niveles. Esta, por ejemplo, es de, aquí se pueden elegir, esta es de subir la torre Carín. No sé si os acordáis de cuando había que subir a pulso. Pues esto es igual. Con esto quema la caloría de un pepito. Después de esta versión que salió en 2005, bueno, la primera consola, luego salió en tres consolas más. Una en el 2007. Otra en el 2007 que además llevaba un scouter de estos como los que llevan las tropas de Freezer para detectar la potencia del enemigo. Un visor que se colocaba y luego en el 2008 salió una que era un crossover entre Dragon Ball Z y One Piece. Luego además de eso, pues salieron de otros modelos. A España llegó una de Dragon Quest también de importación. También ha habido de Ultraman. Todas ellas con la misma tecnología de Bandai. Chavales, se han llevado a Viz. Los de seguridad del edificio les habían avisado de que había dos señores con pistolas por los pasillos y se la han llevado. A mí me han confundido con una señora mayor de la segunda planta y me han dejado tranquilo. Así que me va a tocar despedir a mí solo del vídeo. Espero que os haya gustado, que le deis a like y os suscribáis en Memoria de David a ver si le liberan pronto. Mandadle un pan con una lima dentro, tabaco, con estas cosas para trapichar con otros presos. Y nos vemos con un poco de suerte de la gran resultado con el siguiente vídeo en el que nos tenemos más calmaditos. Prometemos que ya se acabamos las acrobacias, la pirotecnia, los secuestros y ya estaremos sentados delante de una consola viejuna. Muchas gracias. Adiós.